Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Oppo A1. Existen tres maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, la predeterminada, es pulsar al mismo tiempo el botón encendido y bajar el volumen. Así. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde el centro de control. Hay que simplemente abrir el centro y buscar aquí el icono de captura de pantalla. Pulsamos aquí y pasa lo mismo. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Vamos a activarlo ahora, entonces accedemos a la aplicación Ajustes. En Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Ajustes Adicionales. Es una de las últimas, la con este icono. Luego accedemos a Gestos y Movimientos. Pulsamos Permitir varias veces y activamos estas dos opciones. Así. Y ya podemos hacer capturas de pantalla al deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.